Buenas noches y bienvenidos mi talento oculto. Escribo con el celular, con la nariz y escribo muy bien. ¿Cuántas chicas tuviste? No, no le puedo preguntar con cuántas chicas tuve intimidad después de salir de la casa. O sea, vos me autorizás. Ok. Ponete de este lado, quiero que seas protagonista de este momento. Toda la presión de vuelta. ¿Lo has contado en alguna nota que sos chuchito o esta es la primera vez? La primera vez. Es viernes a la noche, si mañana es sábado te crian chuchito, te pido disculpas. 9009. Ya puede ser el 9009. Se va Nachito, se va el pelado. Esto es Juego Chino. Bienvenido Nachito. Muchas gracias. Nachito, sos uno de mis preferidos de la edición GH, ¿qué sería? 2020, porque fue, cruzó el año. 2022. 2022. Mi acento español, ¿ese lo perdiste ya o cada tanto lo metes como para seducir? No, no, recono lo perdí. Cuando era más chico me salía más, pero lo perdí. Pero si tenés que hacerte un español, ¿te sale fácil? Me sale mal. ¿Te sale mal? Me sale muy mal. Siempre con el joder adelante arrancás, ¿no? El joder es como muy típico. Te acomoda. Pero no lo podés meter siempre porque, por ejemplo, si te dicen, no sé, pasame, no, es tipo, joder. Agarro la copa. Claro. Agarro la copa, tío. Y ¿cuánto tiempo estuviste en España? Viviendo poco, pero sí iba mucho tiempo durante el año. A visitar a tu viejo. Estaba allá. De 12, cada vez estaba a 5. O sea, que te pegabas, 5 meses, algún joder, algún tío te perdías. Sí, sí, volvía y mismo con mis amigos yo cambiaba mucho el acento. Y mi papá no entendía cómo con ellos tenía un acento y con él otro distinto. Como que hablabas dos idiomas. Tal cual. Pero mi papá me daba vergüenza a mí de hablarle con acento español, pero con mis amigos no. Claro, perfecto, te adaptabas. Numeral, mi talento oculto. Escribo con el celular, con la nariz y escribo muy bien. O sea, no fallo. Es espectacular. Agarro y te empiezo a escribir y te... ¿Tenés tu celular? Tengo, lo tengo. ¿Podrías ponerme pelado así y lo vemos en...? Sí, mirá. O sea, ¿sabés escribir con la nariz? O sea, primero hacelo y después me interesas a ver cómo llegaste a descubrir eso. Ah, eso es espectacular. No sé cómo, pero viste que a veces te estás lavando los dientes y te estábamos respondiendo un mensaje y era tipo pim pim. Y me di cuenta que salía... Estabas de acá y le metí a la ñata. Sí, tal cual. Y eso que tenés respingado, o sea, yo podría escribir mucho más lejos. Escuchame. ¿Y lo estás utilizando o solo para gracia? No, ahora ya me da gracia. Es para sobremesa. Tal cual. ¿Sabías que puedo hacer esto? Es muy buena, es muy buena. Aparte nos pifeó una sola letra, ¿no? Es muy buena. Acá entra una barrida porque por suerte tenemos marcas amigas que acompañan, tienda de mascotas, se ocupa que la mascota sea feliz. Numeral mi mascota, ¿tenés mascota? Tengo dos perros. Dos perros. Y te has encontrado, porque nosotros tenemos la teoría, que el que tiene mascota llega un momento que empieza a enloquecer y le habla a los perros como si fueran personas, pretende que respondan, tiene conversaciones. ¿Eso no lo hacés? No tanto, pero sí, les hablo, sobre todo cuando se me hagan una cagada, los miro y los reto y noto como que me entienden. Que registran. Se registran, sí, todo. ¿Vos tenés la teoría que la mascota entiende el español? Yo tengo la teoría que, por ejemplo, los gatos entienden el español. Sí, para mí las mascotas entienden. ¿Vos tenés perros? Tengo dos perros. ¿Vos sentís que el perro también entiende el español? Sí, tal cual. ¿No tiene la posibilidad de responder? No, todavía. El día que responden y cuenten, vas a un espelote. Sí, el día que nos empezamos a pelear con la mascota. Y el día que cuenten las cosas que uno hace. Sí, también. Ir al baño en GH, que es una cosa que yo siempre pienso. Veo que se pone la toalla y todo, pero digo, entiendo que al día 100 o al día 50 ya está. Sí. Pero el primer día de ir al baño. Sí, todo tenso. Porque vos te sentás y es como, che, me estarán mirando, no sé qué. Ves capaz que la cámara pestanea porque está prendida. Hace una lucecita y vos tipo, uy, me estarán filmando ahora todo. Claro. En la ducha. Pero ya después, a mí me pasó que a los cinco días ya. Dijiste, bueno. Ya está, sí. Estoy adentro de la casa de mi hermano. Tal cual, tal cual. O sea, si no, ¿para qué te metiste acá a flarlo? Sí, sí, sí. Y ahí digamos, bueno, no, mirás todo, me voy a tapar, no, no. ¿Los primeros días hacías mano tapo a rabo, por ejemplo? Sí, los primeros días. Y me cambiaba todo así, que no me miren, que la cámara se daba vuelta. Después ya. ¿El más fachero de GH según tu mirada? El más fachero de GH según mi mirada, para mí Maxi. Maxi el pelado. Maxi el cordobés, sí. O sea, te agradezco mucho y entiendo que consideras que los pelados son facheros. Para mí Maxi. El cordobés era el más fachero. Para mí Maxi era muy fachero. O sea, más que Marcoso. Marcoso también, pero a mí me gustan los tatuajes de Maxi. La onda de Maxi a mí me convencía mucho. Porque su look era más fachero. Sí, sí, sí. Marcoso recontra fachero, pero le doy una fichita a Maxi. Vamos a ir con cinco básicas porque los periodistas, yo no soy periodista, entonces los periodistas consideran que en una entrevista tiene que haber qué, quién, dónde, cuándo y por qué. Tienen que estar esas cinco preguntas. Entonces las vamos a meter para que esto sea una entrevista. ¿Está bien? ¿Qué fue lo más raro que te dijo una fan o un grupo de fans en algún lugar en la salida de la casa? Una chica que me estaba saludando me dijo, no, yo saludo solamente con pesos en la boca. Y le digo, bueno, y me río, pensando que me estaba jodiendo. Y me separó así y me dice, no, no, te estoy hablando en serio. Que no me faltes el respeto. Claro, como enojada. Y le digo, bueno, yo no. No, no, pero yo sí, me tenés que saludar bien. Y todo un momento tenso, de repente en el medio del coso, que le digo, no. Y la saludé y me di vuelta porque, nada, era como, me obligaba. Seguí puteando, viste, porque pasan del amor al odio. No me diste el pico, no me diste el pico. Se quedó ahí como un poquito, dio un par de vueltitas, vio que no me di vuelta nunca, que no giré y se fue. Entonces, pero fue como, che. ¿Quién es la famosa que más te gusta y que ahora además tenés la posibilidad de tirotear? Porque yo sé que vos has tiroteado famosas antes. ¿Esto es así? Es así, es así. ¿Querés contar vos el nombre o lo dejamos en enigmático? Lo dejamos en enigmático. Perfecto. El señor tiroteó una famosa antes de GH. La famosa no le dio ni cinco de pelota porque capaz ni lo leyó. Claro, tal cual. No, porque si te hubiese visto, capaz le parecías un chico lindo y te daba cabida. Pero ahora, ¿cuál es la famosa que vos decís, esta me gusta? Eres Pósito. Es un amor. La chica de la serie española. Tal cual, tal cual. ¿Y en el terreno local? Porque el terreno local está un poco más quizás... Y el terreno local... Ya pensaste una. No, no, tengo que... De un brillo. Tengo que pensar. Porque de chico sí tenía amores que he conocido ahora. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la China Suárez, Lali. ¿Vas sos un boludo vos entre Lali y la China Suárez? O sea, son top top. Claro, pero estamos hablando de Argentina ahora. ¿Las conociste ahora? Las conocí, las conocí. ¿Y la China, por lo menos, estaba sola en ese momento? No me acuerdo. No, no me acuerdo. ¿Pero la pensaste por lo menos? Yo estaba en pareja, yo estaba en pareja. Ah, vos estabas en pareja. Pero la conocí nada más, nos cruzamos. ¿Y por adentro qué pensabas? Y por adentro dije, tipo, el Nacho de 10 años se desmaya acá. ¿Dónde fue el lugar más raro que te piden una foto? Para la gente, en los momentos de la foto, pide foto en cualquier lado. Sí, 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 en un baño. ¿Vos estabas ahí en el mexicano? Sí, y él también, y de repente, no, sacámosle una foto. Y sacó el celular ahí, le digo, vamos afuera. Claro, aparte imagino que era una selfie. Claro, de arriba. Con dos manos menos, o sea, así. Y no sabía si iba a levantar mucho. Claro, igual, le digo, vamos ahí donde está la pileta. Era un baño de un boliche. Le digo, vamos donde está la pileta y nos sacamos ahí. Y ahí fuimos y nos sacamos. Claro, era rara la foto en el mexicano. Sí, porque aparte, foto ahí. No, y si levanta mucho, si es que está enfocando. O sea, ¿qué es lo que tiene de la foto? ¿Cuándo fue dentro de la casa? Vos entras a la casa, está el momento emotivo, entra tu padre, momento emotivo. Pero llega un momento que decís, yo vine acá a estar Solari, mi viejo no se va más porque me lo dejaron acá adentro como 15 días. Hay un momento puntual que lo estás mirando y decís, ¿y cuándo dirá, hermano, que papá se tiene que ir? ¿A si yo hago la mía acá adentro? Hubo un momento puntual que decía, Dios mío, dale, pa. No, pero sí cuando dice que le da la posibilidad a los familiares de quedarse unos días más, que no dice cuántos días, ahí dije, digo, che, está bien, pero venimos a jugar nosotros. ¿Cuántos días más vamos a quedarnos juntos? Claro, papi todo lindo, el perro español, vamos, papi, ya la gente te conoció. Claro, pero aparte porque se genera un momento muy incómodo porque, ¿de qué hablas? Porque él no te puede decir nada afuera. Claro. Entonces, como que de repente te sentás y tipo, che, qué lindo día. Vamos a la pileta, sí, qué linda que está el agua. Todos genéricos. Tal cual, entonces ya era como, creo que iban como 12 días, era como, che, ¿de qué más seguimos hablando? Y en ese momento anuncia a Gran Hermano que la estiran y ahí vos decís, la puta. Y dije, bueno, o sea, me encanta porque es una re compañía, pero dije, che, ¿cuántos se van entonces? Claro. ¿Se quedan hasta la final? O sea, lo extrañabas, pero también tiene un límite eso. Muy bien. ¿Por qué tu padre, justamente al lado de tu padre, te dice chuchito? Porque cuando éramos, yo era más chico, un día salió tipo, chuchi, quedó como que lo dijo jodiendo, quedó chuchi y yo le empecé a decir como, ah, chuchi, no sé qué, como que yo lo empecé a joder a ver con eso. Empezaba con el chuchito, chuchi. Porque como que se le escapó, dijo, no, no sé qué, chuchi. Le digo, ¿qué chuchi? Le empecé tipo, chuchi, chuchi. Y yo era más chico, entonces quedó como que él era chuchi y yo era chuchito. Se armó un dúo. Y se armó tal cual, y era chuchi, chuchito, chuchi para todos lados y quedó tipo chuchito. ¿Y tus amigos todos te dicen chuchito o no? ¿Lograste que no se instale chuchito? No, solo a mi papá, ni siquiera a mi familia. O sea, ¿lo has contado en alguna nota que sos chuchito o esta es la primera vez? La primera vez. ¿La primera vez? La primera vez. O sea, es viernes a la noche, si mañana sábado te crian chuchito, te pido disculpas. Bueno, vamos a instalar lo que fue en el balotaje el por sí o por no. Y me respondés, pero podés ampliar. ¿Te irías solo con Alfa al sur? Cabaña, frío, casi no se puede salir. Te tenés que fumar a Alfa una semana entera, tienen para comer, todo. Pero estás ahí, él, su pañuelo en la cabeza. Sí. ¿Irías una semana? Voy, voy, voy. Me llevo muy bien. Y aparte aprendimos a convivir muy bien en el sentido de que sabemos hasta cuándo se puede joder, cuándo no. Entonces, sí, iría. ¿Dejarías todo por ser jugador de fútbol? O sea, ¿todo esto que te está pasando por jugar en primera? No, creo que no. ¿Ya no? O sea, ¿se te fue el bichito del fútbol? Sí, sí, ya está, ya está. Para los que lo saben, jugó en Racing, me contaste que jugaste en dos clubes más. En Comu y en Ferro. No, por algo no fue. O sea, ¿sentís que no fue y mejor esto? Está igual, está igual. Sabés que entendiste todo, ¿no? Porque el fútbol es muy competitivo, no sabés si vas a llegar, si te llegas a romper. Fue difícil, fue difícil. Volverías a ser, acá vamos de vuelta, pero con otra cosa. Volverías a ser un hombre anónimo por un millón de dólares. Viene un tipo y te dice, Nachito, a partir de mañana no te conoce nadie. One million dollar. No, igual no, tampoco. Tampoco porque realmente yo lo estoy re disfrutando lo que está pasando. ¿Palo y medio? No, tampoco, tampoco. No agarrarías un millón de dólares. No, porque lo estoy disfrutando, me gusta, me levanto con ganas de trabajar, de ir a los programas. Me levanto a Dios y a María Santísima. Y realmente me encanta y lo estoy llevando muy bien. No lo transás por plata. No, no. Excelente. ¿Volverías a entrar a la casa seis veces? Sí. ¿En serio volverías a entrar seis meses a la casa? También, también. Siento que tendría que ser un poquito distinto para que no sea la misma experiencia porque es como, ya no tiene sentido, de vuelta lo mismo. Es un montón de tipo, che, estoy de lunes a viernes, hoy domingo me veo el boliche. No, pero capaz, no sé, con ex jugadores, ponele, o que sea, como otra dinámica para que no sea de vuelta, tipo, todo el proceso, porque es una experiencia que se vive una vez. Y que, si vos ya entrás de vuelta, ya no lo vivís con las mismas ganas. Aparte vos jugás con ventaja con los otros porque ya lo hiciste. Para igual. Pero te meterías seis meses más dentro de la casa de la casa. No te voy a jugar de vuelta, sí, sí, sí. Grosso. Vamos con los números no mienten. Del uno al diez, salir a bailar. Ocho. Ocho. O sea, te gusta el boliche. Me gusta, me gusta. La ropa. Uf. Nueve. Nueve. Te gusta estar coqueto, perfecto. Redes sociales. Nueve también. Nueve. El mate. Diez. El mate, diez. O sea, por ahora lo más importante es el mate. Auto. Y ahora nueve. Te digo que yo toda mi vida estuve sin auto, ahora tengo auto y me doy cuenta que me soluciona. Acabas de conocer lo que es viajar sentado. No, no, me soluciona todo, 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 todo. Y eso es la consubre la auto. Las críticas del uno al diez. Uno. No le das bola a todo. No le das bola. El sexo del uno al diez. Ocho. Ocho. ¿A cuántas participantes de GH chapaste? No, una. Una sola. Una sola. Los números no mienten, ¿verdad? Los números no mienten. Perfecto. Los números no mienten. El resto de hemos. ¿Cuántos años tenés? Veintiuno. Veintiuno. Es una falta de respeto. Vos ahora estás solo y yo, como tío, el tío Guille, te recomienda un tiempo de soledad. No sé qué opinan el ala femenino de producción. Con esa carita, dicen las chicas. Está bien. Un poquito de soledad, ¿no? Ahora que hace caso. Es para ver cómo está la cosa. De acuerdo. Perfecto. No sé qué opinan acá. Hasta los cuarenta. Solo hasta los cuarenta. Exactamente. ¿Cuántos de GH son realmente amigos? A ver. Tiago, Dani, Lu, Mora, Juli, Marquitos, Alfa, Rom, ocho. Ah, bien. Son varios, son varios. Bueno. Tenemos un grupo lindo. O sea, son ocho que son tus amigos. Amigos, sí. Y tenés tus amigos de antes. También. Y tengo también de ahí que me llevo muy bien. Pero no son amigos. No. Yo les pondría amigos, porque sí. Sí, pero hay un par que son los que te nombré que tengo más relación todavía. Perfecto. ¿Y fusionaste amigos de antes con amigos de GH? Sí, sí, se conocen. O sea, saben todos. Sí. ¿Y han logrado, digamos, o sea, están disfrutando de los beneficios de tu popularidad? Sí. Hubo goles históricos. ¿Goles históricos? ¿Goles de mundial? Sí, 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 sí. Nunca te lo voy a preguntar porque no es mi programa. Pero digo, ¿han hecho un gol de famosa? No sé si de famosa, pero de conocida sí. Sí. Y casi de famosa también. Pelean, pelean. Tus amigos, en el día del amigo, todos se juntan a prenderte una vela, ¿no? ¿O no? Sí, sí, es como... La están pasando lindo. Sí. ¿Y todos están solos? No. Hay dos que están de novios. ¿Y esos salen con vos? Salen, pero ellos... Las novias felices cuando salen con vos. ¿No? No, las novias nos llevamos muy bien. Son pides que se portan bien, ¿verdad? Sí, sí, son pides que se portan muy bien. Me gusta que te cagas de risa, pero no lo estás diciendo porque queda poco serio. ¿Cuántos tatuajes tenés? No sabés. Doce, creo. Doce. Sí. ¿Con cuántas chicas tuviste...? No, esto no le puedo preguntar. ¿Con cuántas chicas tuve intimidad después de salir de la casa? No, no, puede ser. Muy bien. ¿Es el momento de preguntarle eso? O sea, vos me autorizás. Ok. ¿Cuántas chicas pensás que tuviste una alegría al salir de la casa de GH? Post-noviazgo. Claro. Eso quisiste decir... No, 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 no puede. Es hermoso, es hermoso. No, no. ¿Querés que agarremos un papel, lo vamos anotando? No, fueron... Para saber que anda con calor. Será la época. ¿Recibís...? ¿Cuál es la más bizarra que recibiste? Que dijiste, ya es un montón esto. Videos, tipo... Videos. ¿Videos tipo...? Videos. Video tipo prohibidos. ¿Videos en acción? En acción, tal cual. En acción. Perfecto. O sea, van con todo. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, el texto que acompaña ese video, ¿cuál es? No, a veces ni texto hay. Ni texto. Video solo. Vamos con esto. Sí, sí, tal cual. O sea, el texto imagínatelo vos. Hola, Chito, te quiero conocer. Tal cual, tal cual. Va el video solo y lo manda. Pero lo manejas con calma todo lo que te está pasando. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gustaría ahora lo que viene? ¿Qué te gustaría? Laboral. Sí. Sí, lo del otro ya sé y me parece bien. Vos y tu grupete de amigos. No, laboral me gustaría seguir creciendo en esto. Perfeccionando un montón de cosas. ¿Te gustan los medios? Me encantan los medios. ¿La experiencia del streaming te gusta? Me gusta, me encanta el streaming, me gusta la tele. Me encantaría formarme para actuar, para conducir. Hay varias cosas que creo que, bueno, que tienen que ir acompañadas desde el estudio. Qué lindo que digas que te querés formar. Creo que tienen que ir acompañadas desde el estudio, sí o sí. Entonces, a partir del año que viene, ponerme a estudiar para llegar más fácil a las otras cosas. Para ir buscando. Lo bueno es que ya GH te ha dado una popularidad que te abre puertas. Tal cual. Y ahora lo que viene, ¿ya tenés cosas para hacer este 2024? Sí. ¿O estás como viendo por dónde? Lo estoy terminando de armar porque fue un año este cuando salimos en marzo. Una locura. Medio caótico de, sí, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Y a los dos días se te va. Pero seguramente de la mano del streaming y de la tele. Perfecto. ¿Sos muy competitivo? Sí. O sea, ahora si vamos a jugar, si me ganás te vas contento, si te gano te vas caliente. Sí. Excelente. Antes me voy un minuto al shopping porque DOT y APA. APA es la aplicación de los shoppings. Sí, sí. Entonces, me dan una APA GIF de 100 mil pesos, agarro una persona del público. One shot, si la embocas se gana 100 lucas. ¿Está bien? Bárbaro. Le hacemos una onda a la gente y después juego con vos. ¿Te parece bien? Claro. Vamos a jugar al chino con Nachito, el más educado de la edición de GH, que ya terminó. Coto, los mejores precios con el más amplio surtido. Mirá. Llegaron las fiestas a Coto. Y hasta el domingo tenés 3x2 en vinos finos que podés combinar como quieras. Y 2x1 en pan dulce, budines, piononos, turrones, confituras navideñas, sidras y bebidas Fils. Coto. Llegaron las fiestas a Coto. El cuadro de situación de San Isofía quiere participar pero tiene pánico escénico. ¿Esto es así? Un poquito. ¿Venías a una entrevista de laburo? ¿Ya la tuviste o la vas a tener? Ya la tuve. ¿Y qué sentiste? ¿Va a ir bien? ¿Te van a contratar o no? No sabemos. Ya entré. Ya me dijo. Bueno, es tu día de suerte. Y además, con la bola DOT, DOT y APA te invitan a participar por 100.000 pesos en APA GIF. ¿Ok? Ok. Tres, dos, uno, va. Es buenísima. No, quedó. No, me quiero matar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para mí, para mí es acreedora a sus 100.000 pesos. ¿Vos qué decís? ¿No? Es tu día de suerte. Conseguiste el laburo y enfocaste la pelota. No querías jugar. No querías jugar. ¿Y ahora qué hacemos? No puedo creer. ¿Eh? ¿De dónde sos? De Olivos. Hay pico de rating en Olivos en este momento. Y Sofía acaba de ganar 100 lucitas para que compre algo en DOT. Así que, a disfrutar. Es al mejor de tres. Tres tiros cada uno y después uno y uno. ¿Ok? ¿Querés arrancar o arranco yo? Arrancó. ¿Me querés medir el tiro, no? Sí. Perfecto. Bien. Voy. Me pasé. Te pasaste un poco. Estamos pasados de energía. Vamos a concentrarnos. Pegó en el borde. Sería pegó en el palo. Vamos. Vamos. Esa es buena. Atención. Este sería mi tercer tiro. Vamos a ver una cosa. Vendo un poquito que hay marcas amigas. Vendemos un poquito y ya venimos porque estoy caliente como una pipa. No lo puedo creer. Dale. Es momento de agradecer. Gracias, Fontenla, por los muebles que tenemos en el estudio que son hermosos. Gracias, Royaz, por vestirme. Bueno. Bueno. Tengo mucha presión. Jugué con toda la presión. Jugué con toda la presión. Bueno. Ya pueden empezar a votar. ¿Cómo era el 9 no sé cuánto? 9.009. Ya pueden al 9.009. Se va Nachito, se va el pelado del juego chino. No. ¿Cómo se empoca me gana? Uy, pensé que la había empatado. ¿Vas vos? No. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vos qué? Bien. Vamos a ver. Concentración. Vamos. Creo que en esta me ganás. Pica y entra, pica y entra, pica y entra. ¡No! Vamos. ¿Vas, Gullo? Te quedó un tiro. Ponete de este lado. Quiero que seas protagonista de este momento. Toda la presión de vuelta. O sea, no soy competitivo. Vamos, Nachito. Toda la presión. Tenés la presión vos ahora. ¿Qué fue peor, Nacho? ¿Perder acá o perder en GH? Perder acá. Perder acá. ¿Querés que te demos...? Claro, porque te lo doy vuelta. ¿Querés que te demos para que te saques la calentura? Para medir el... Para medir. Para medirlo. Ahí. Esa es buena. Querido, ha sido un placer conocerte. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Chau. Chau.